Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a contar la historia de Güemes. Vamos a conocerla. Martín Miguel Juan de Mata Güemes nació en la ciudad de Salta el 8 de febrero de 1785. Se su padre era el tesorero real de la corona española. Tuvo una buena educación y alternó la enseñanza con el aprendizaje de las labores campesinas en la finca donde vivía con su familia. A los 14 años se enroló en el regimiento fijo de infantería cuyo cuartel central estaba en Buenos Aires, pero tenía un batallón en Salta. Quería ser militar. En 1805 fue trasladado con su regimiento a Buenos Aires y actuó heroicamente durante las invasiones inglesas. Dos años después enfermó severamente del aparato respiratorio y en 1808 regresó a Salta. Debía reponerse y qué mejor que el clima de su Salta natal. Una vez allí fue puesto al mando de un escuadrón gaucho en la quebrada de Humahuaca, Jujuy, impidiendo la comunicación con el Alto Perú. El Alto Perú, que es hoy Bolivia, estaba en manos de los españoles, los cuales no aceptaba la Revolución de Mayo. Luego, Güemes se incorporó al Ejército del Norte destinado al Alto Perú, cuyos jefes eran el general Valcarce y Castelli como segundo, participando de la victoria de Suipacha de manera decisiva. Permaneció en la zona hasta enero de 1811 y en junio, tras la derrota del ejército en la batalla de Huaki, prestó su ayuda a los que huían. Manuel Belgrano sustituyó a Valcarce en marzo de 1812, ya que fue nombrado como nuevo jefe del Ejército del Norte. Belgrano ordenó el traslado de Güemes a Buenos Aires por malos entendidos y ya en el lugar fue agregado al Estado Mayor General del Ejército. Más tarde Belgrano reconocería su error. Pero Belgrano, que sustituido a su vez por San Martín, quien confiaba ampliamente en Güemes y conocía sus méritos, San Martín, quien había concentrado sus tropas en Tucumán, reclamó su presencia. Entonces Güemes fue ascendido en diciembre de 1813 al grado de Teniente Coronel y enviado al norte como jefe de las fuerzas de caballería. San Martín le encargó el mando de la línea del pasaje en Salta, que es una quebrada donde el río corre entre las montañas. Güemes se puso al frente de la resistencia, para ello organizó y militarizó Salta. De este modo iniciaba la guerra gaucha, que eran enfrentamientos casi diarios, apenas cortos tiroteos seguidos de retiradas que dañaban a los ejércitos españoles. Con la guerra de recursos por la que los dejaba sin víveres y con las milicias formadas por sus gauchos del campo. ¿Rechazó su avance? ¡Qué plan magnífico! San Martín pidió licencia en la conducción del ejército y Rondó fue designado en su lugar como jefe del ejército del norte, pero las tropas eran un hervidero de insubordinación y desorden y como se suponía, Rondó fue derrotado en Cipe Cipe a fines de 1815. Luego intentó desarmar a los gauchos salteños. Güemes, quien había sido elegido gobernador, intendente de Salta, Jujuy, Tarija, Orán y distritos de la campaña, a pedido del pueblo, el cabildo, cargó que desempeñaría hasta 1820. Se negó a esta decisión y esto provocó un conflicto entre ambos. No podía ser de otra manera. Desde Buenos Aires se envió una expedición para intervenir en el conflicto con intenciones de derrocar a Güemes. Se llevó a un acuerdo en marzo de 1816, justo cuando iniciaba sus sesiones el Congreso de Tucumán, que declararía la independencia el 9 de julio de ese año. Este Congreso designó como director supremo a Juan Martín de Poirredón, quien viajó a Salta para cerciorarse de la capacidad militar de Güemes y de sus gauchos. Quedó conforme con su desempeño y lo ascendió al cargo de coronel mayor. Entonces las milicias gauchas pasaron a desempeñarse como ejército de operaciones continuas. San Martín había conversado con Güemes sobre su idea de atacar Perú desde Chile. San Martín necesitaba tener las espaldas cubiertas con fuerzas activas en el norte de Salta para mantener ocupados a los ejércitos españoles. Muy lejos de Lima, la persona indicada era Güemes y San Martín lo nombró general en jefe del ejército de observación. Cuando San Martín concluyó el paso de los Andes, la independencia de Chile y su desembarco en Perú, Güemes decidió avancear hacia el Alto Perú, pero ya no podía contar con el ejército del norte, del que sólo quedaban algunas armas en Tucumán y una pequeña división al mando de Alejandro Heredia, quien estaba bajo las órdenes de Güemes. Estas armas se encontraban en poder del gobernador Bernabé Araos, que las estaba usando para tratar de apoderarse del gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Era 1821 año en que Ibarra, el gobernador de Santiago del Estero, pidió auxilio a Güemes para hacer frente a Araos. Güemes envió fuerzas que invadieron Tucumán, aunque sin éxito. Mientras tanto, en Salta se había formado un frente opositor a Güemes llamado Patria Nueva. Muchos de sus miembros se habían puesto de acuerdo con el general español o la nieta para entregarle la ciudad de Salta. Este mandó al coronel Barbarucho Valdés, que ocupó dicha ciudad. Güemes salió a combatir a Valdés, pero fue herido por una bala. Siguió a caballo hasta una hacienda a dos leguas de la ciudad, pero su herida le provocó gangrena y murió diez días después, el 17 de junio de 1821. Al intemperie, en un catre improvisado, en la cañada de la horqueta, tenía 36 años. Güemes encarnó el ideal de la patria. Fue un lúcido militar y un hombre comprometido con sus gauchos, con quienes sufrió las penas y disfrutó de las alegrías de su permanente búsqueda por la libertad. Amó profundamente a su familia, pero también comprendió que para garantizarle un futuro de paz y prosperidad, era necesario el máximo sacrificio. Soñó con una América libre de la ocupación europea, que pudiera pensarse y hacerse en libertad. Aún hoy, a más de 200 años del inicio de su lucha, sigue siendo un símbolo para todos los salteños y una figura central de nuestra independencia. Don Martín Miguel de Güemes, venga y vámonos con todo.